...de la Corporación Municipal, señoras y señores comunistas oficiales, amigos, amigas, públicos presentes, buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más gracias a una abierta de la Universidad Popular, también dirigida por don Luis de la Vega. Con la emoción y el recuerdo de haber sufrido la pérdida en poco más de un mes de tres grandes amigos, tres grandes personas, tres queridos ribereños, Cecilio Fernández, Pepe Pedrero y Antonio Calavera, nos disponemos a continuar en este año 2017 las actividades programadas para este curso. Un año más, un curso más, tenemos como ponente a José Juan de Oro. La gran mayoría de los presentes recordarán la clase magistral que nos observó el pasado curso. No podía haber sido de otra manera, ya que su fondo fotográfico histórico avalaron su éxito. Muchas fueron las imágenes que aquel día pasaron por esta misma pantalla, muchas van a ser las que hoy también pasen y muchas serán las que nos queden por ver. Porque el fondo fotográfico de Juan no conoce límites. Hoy nos va a volver a enseñar cosas nuevas, cosas que nadie tiene respecto a él, porque él es un estudioso no sólo del mundo de la fotografía, sino también de todas aquellas imágenes que con nuestro pueblo tienen que ver. La pasión que Juan siente por la juez queda reflejada en ese brillo que en sus ojos aparece siempre que hablamos de nuestro pueblo. Incansable en su ánimo, creador de la página www.ananjuezhistoriagrafica.com, la que es sin lugar a duda una de las páginas web imprescindibles, tanto para los que empiezan a estudiar la historia de Ananjuez como para los que indagan e investigan en la misma. Cualquier tema que se nos venga a la cabeza y que tenga que ver con la historia de Ananjuez, Juan lo tiene recopilado y en bendecido en una colección de buenas fotografías. Cierto es que algunos temas están en construcción, de ahí su labor incansable a la que me refería con anterioridad. La gran oportunidad que Juan nos brinda al poder contemplar el ayer de muchos rincones y lugares con nosotros conocidos y comparándoles con su situación actual nos acerca a la reflexión y, por qué no, a la crítica cuando observamos el deterioro o el abandono que nuestro verano histórico está sufriendo. Y es que esta es una de las intenciones de Juan, despertar conciencias con el fin de recuperar nuestro lugar en la historia. Y esto lo hace no solamente con arte, alemán lo hace con la dulzura y simpatía que le caracteriza. Dispongámonos, pues, a ver y a escuchar a Juan. Cuando gusten más. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Después de esta preciosa emotiva introducción, recordando a esos tres grandes amigos que nos han dejado en estos últimos días y como sé que les habría encantado estar hoy aquí con vosotros, por eso mismo permitirme les dedique a ellos esta visualización de imágenes comentadas de la web de ayer y hoy. Gracias por estar otra vez arropándome en este nuevo compromiso que contraje hace un año con todos vosotros. Gracias a todos los miembros representantes de la Corporación Municipal. Gracias a mis compañeros de este curso Aula Abierta. Por aquí he visto algunos y he estado con ellos. José Luis, Florencio, Chele, Ana, Alfonso, Tomás. Gracias a las asociaciones culturales y grupos de fotógrafos que aquí estáis representados. Gracias a los cronistas oficiales del Real Sitio y Villa de Aranjuez, que nos acompañáis. Florencio, José Luis, Cristina y al primer cronista gráfico oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, que no está, pero siempre nos acompañará desde el recuerdo. Antonio Tabaleado. Gracias a mis familiares, a mis compañeros de trabajo y a todos vosotros, amigos míos. Mi agradecimiento al director de la Universidad Popular, Luis. Ya no tengo por qué agradecer a las cosas, porque ya estoy yo. Nuevamente me ha hecho partícipe en esta Aula Abierta. Ya habéis podido observar nuevamente, me acompaña en la presentación y al quite un maestro, como diría el Chele, mi gran amigo Tomás Ruiz Cabrera, gran estudioso y sabedor de todo lo que veremos. Como ya vimos el curso pasado, por estas fechas y con la misma intención trataré de mostrar mediante imágenes otra parte y otros lugares de la Aranjuez de ayer y hoy. Continuaré con la mejor intención mostrando la belleza del Real Sitio y Villa como lo veían nuestros antepasados y como nosotros lo vemos hoy. Nuevamente, como aconsejé el año pasado, demos guía a la imaginación y podremos soñar con el lujo y el esplendor o pobreza escondida con que se vivía en aquella época. Por otro lado, despertaremos como si de un mal sueño se tratara y veremos la realidad actual, las barbaridades que en algunos casos se han realizado al no saber respetar ni cuidar el legado que heredamos de nuestros antepasados. Como se comprobó en el curso anterior, no se pudo ver todo, pues es mucho lo que hay que enseñar para el poco tiempo que disponemos. En esta ocasión tampoco podremos comprarlo todo, ya que, como dice el refrán, lo poco y bueno gusta y lo mucho terminaría cansándonos. Pero tendremos más ocasiones y si no es en este curso, será en los siguientes. Sirva todo lo que veamos para hacernos pensar, reflexionar y preguntarnos una vez más por qué se está permitiendo que todo esto se deteriore, por qué se está permitiendo que secuestren y saquen nuestros monumentos. ¿Por qué dejan que se seque nuestra fuente de vida, el río Tapo? Recordad, y no me cansaré de repetirnos a todos los sitios que acudan, sin el río Tapo, el real sitio y Villa de la Juez no existirían. ¿De acuerdo? Pues sigamos protegiéndolo. Sin más, vamos a pasar a ver y a disfrutar un rato, que para eso estamos aquí y nos lo tendremos que pasar bien. En fin, eso es lo que es. Empezamos. Comentaros un poco cómo se va a desarrollar esto. Vamos a hacer una entrada por la entrada norte. Vamos a bajar por la cuesta de la reina. Desde la cuesta de la reina ya desde arriba vemos el famoso puente largo. El rey de los puentes, como le llamaba Carlos III, está situado sobre el Jarama, construido con piedra de colmenal de oreja. Está formado por 25 arcos, escoltado a la entrada y a la salida por cuatro leones con sendas cartelas en los brazos. Una de ellas decía así. En el feliz reinado de Carlos III hizo este puente Marcos de Vierna, año 1761. Como habéis visto en estas imágenes, la primera imagen es de 1990, de un famoso fotógrafo de aquella época, de aquella época Guirao Guirada, que nos dejó aquí bien plasmado el puente y parte de su belleza. Esas piedras intactas a día de hoy siguen cruzando caballos, pero caballos de otra forma. Un puente que tuvo mucho que ver en aquella terrible guerra civil, que no nos gusta a nadie a recordar, y sirvió de escenario aquella batalla del Jarama. Aquí tenemos un miliciano, un soldado de uno de los bandos, mirando al norte, pensando, si no viene nadie, ¿qué hago yo aquí que nací en mi casa? En 1940 se toma esta fotografía, una fotografía cedida por Pepe Chalela, por Soledad de Seseña, en el cual vemos que no solamente en una guerra se destruyen vidas, sino también se destruyen obras de arte y obras arquitectónicas de nuestros antepasados. Ya en 1950, con el puente reconstruido y el agua del Jarama todavía en buenas condiciones, los paisanos de Seseña bajaban a bañarse. Era un río con el que ya vamos a hacer nada. Vemos la frondosidad del puente, el caudal de agua que tiene que transportar en algunas ocasiones, cada vez menos, y vemos la inundicia que arrastra este río Jarama que nos lo traen de la capital. Una frondosidad. Daros cuenta que el Jarama cuando dice allá voy y recojo agua de todos sus afluentes y sus subafluentes, puede ponerse serio. Aquí vemos esos leones que franquean la entrada y salida al puente. Y aquí empezamos a ver ese puente que hoy se podría llamar el puente desgraciado y abandonado. El rey de los puentes, por el mal estado y abandono en el que se encuentra. Esto no es el rey de los puentes, esto es el desgraciado y abandonado rey de los puentes. Con mal gusto se van poniendo carteles. Aquí este pobre no sabemos si llora, ríe, pero yo creo que se merece el rey de los puentes. Como seguimos viendo, el río, perdón, el puente, tiene sus parches, tiene sus parchecillos ahí de madera, que en aquella época en la que se circulaban muchos coches, pues bueno, pues había golpes, las piedras caían, las piedras se quedaban y costaba menos ponerle cuatro tablas, encofrarlo y hacerlo de cemento. Aquí un primer plano de ese detalle, que no es nada por lo que queda por ver. Aquí otro encofrado casero. Esa chapa que veis ahí, si le damos la vuelta pone a la juez, pues ahora lo que le llevamos a mano para hacer el encofrado. Aquí se iba abriendo piedras de esos accidentes, de esos golpazos y costaba menos hacerlo de lo mismo que poner las piedras, pero de momento las piedras continúan ahí, a ver si algún día alguna de las administraciones se dedican a reconstruirlo. Estas son las plazas que hay en la entrada y salida del puente. Están totalmente agrietadas y deterioradas. Esto es a consecuencia de la cantidad de toneladas de grava que en los últimos años han pasado por encima. Fijaros que así parece que no pasa nada, ¿eh? Un precioso puente con 25 ojos de piedra de colminar que, si paseáis por aquella zona en ciertas épocas del año, cuando le da el sol, blanquea. Cuando le da la sombra y le da el sol por el otro lado oscurece. Incluso se llega a poner amarillo y rojo en la cuesta del sol. Pero bueno, esta es la desgracia del puente. Golpes sin reconstruir. Más golpes sin reconstruir. Viene otro y se lleva el resto del puente. Y hasta ahí el puente largo. Bueno, seguimos entrando a la juez y cuando llegamos a la altura de la puerta cirigarta o de la rotonda de las doce calles, miramos a la izquierda. Estamos entrando. Y vemos un monumento a la juda de los altos de Viral Rey, la samaritana. Esta es la única fotografía antigua que se dispone, que no hemos sido capaces ninguno de los investigadores de conseguir ninguna más. Esta fotografía aparece en el álbum guía de 1902. Durante mucho tiempo se ha mantenido lo que es la la juda. Más que nada la juda el acueducto porque la juda es la rueda y la juda no está. Se destruyó. Un monumento que se construyó hacia 1750. Estuvo funcionando la mayor parte de su tiempo. Y llegó a funcionar normalmente hasta 1927. En 1927 ya se le pusieron bombas de agua en el canal y se subía el agua directamente arriba del acueducto. Durante muchos años, como os he dicho, ha estado en estas fatales conocidos. Esto que veis no es nada. Así todavía parece que esto se conserva. Pero realmente esto es el deterioro real de la juda. Vamos, de la juda, del acueducto. Esto no hay quien lo sujete. Entonces surge un grupo de amigos de la juez que tomaron la decisión de ver la forma de cómo restaurar esto. Hablaron con distintas administraciones y al final se accedió a ello. El panel, como veis, tiene una inclinación considerable. Es una inclinación de 6 grados. Esto no hay quien lo sujete. Una de las últimas restauraciones que tuvo el acueducto se hizo por Ignacio Martín en 1895 aproximadamente. De hecho, hay figura de descripción. Parte de los ladrillos del montaje luego se utilizaron en la restauración. Los arcos, aparte de ellos, estos dos hubo que echarlos abajo. En esta fotografía se ve claramente la inclinación que tenía el panel donde iba enganchada la juda. Así que, por lo tanto, se decide echarle abajo y hacer un pilotaje en condiciones. Se hace una cimentación, se profundiza, se hacen unos pilotajes que llegan a 20 metros de profundidad y se empiezan a levantar unos planos nuevos de hormigón armado. Esto, según se ve así, iba a quedar un cutre. Pero, claro, no sabíamos lo que venía después. Esto se empieza a forrar del ladrillo, del ladrillo visto, y queda conforme estamos viendo. Llega el momento de empezar a instalar la rueda para la rueda. La juda. Esto es una panorámica de, más o menos, como tendría que quedar el puente. Lo que es el canal de los productos desemboca en un estanque que veremos ahora y después riega parte del parque que después se hace. Aquí ya se están montando los cajilones, cajilones de chapa. Tampoco se sabía cómo fueron realmente los cajilones. No hay datos, no hay documentación, no hay nada que pudiera decir si aquellos cajilones eran de pellejo o eran de madera o eran de chapa. Por supuesto no. Bueno, aquí lo tenemos montado. Supuestamente nos vendieron un metal fuerte, resistente, un hierro que aguanta el óxido, que aguanta todo. Y bueno, este es el estanque donde va a parar el agua que va subiendo la azuda y a partir de este estanque imaginemos que es el embocador, la presa del embocador y hacia la derecha y hacia la izquierda salen dos canales. Supuestamente uno es el canal del embocador, el canal de la juda y el otro el canal de las aves que van regando todo el parque. Esto es una panorámica de conforme una vez terminada la rueda, habrá montado y esta es la comparación. Es similar. Vamos, el paisaje tenía que ser monumental. Bueno, pues vamos viendo, se van haciendo pruebas, los ingenieros, el diseñador de la rueda, el arquitecto, van mirando a ver si dan las vueltas. Bien, dan todas las vueltas, eh. Bueno, y son tantos días los que pasas estando por allí con ellos que al final, pues bueno, pues dicen, oye, Juanito, porque no te hagas una foto. Bueno, pues hacemos una foto. Aquí arriba, viendo y comprobando cómo caen los chorros, a ver si caen dentro o fuera, pues que eso era un cálculo que no se sabía exactamente si iba a coincidir. Se hicieron varias reformas en la parte de arriba. Y aquí dos espías que fueron a ver si la obra hay para condiciones. Bueno, visitando la zona del parque, realmente estaba quedando precioso. Esto es una simulación de la rueda que veis abajo, es el prototipo que se hace para luego pasar al diseño original. El parque, plantaciones, los olivos, los barcos, todo impecable, unos parolillos preciosos, que con una fuente que da agua, agua potable. Aquí una mampara, eso que veis ahí en medio del canal, es una mampara de cristal blindado, para prevenir de que nadie se le ocurra pasar por allá, porque es un peligro, son 15 o 20 metros lo que hay de altura. Estas cartelas se hacen, se reparten por todo el parque, para enseñarnos más o menos de lo que se trata, de lo que es la información del agua. Los canales, el río, todos los carteles informativos debidamente cumplimentados, mucha información, muy bien, se podía conservar precioso, a los 4 días ya llegaba el espabilado de turno con el rotulador o con el spray, ya estaba todo hecho un poco. Bueno, pues llega el momento de la inauguración, aquí tenemos a todas las puertas vivas, nos podemos llamar, todos están contentitos, todos venga, vamos a inaugurar esto, para allá, para allá. Bueno, Ramón, te decía, ten cuidado que yo no me fío. Bueno, pues es la hora de abrir la compuerta, no cabía más gente, si hubiera cabido más gente, se había subido. Casi alguno se va adentro. Bueno, pues esto está en marcha, el agua llega a sus sitios, hace sus recorridos, el prototipo de Noria funciona, todo va estipendamente. A los dos días empieza a haber una pérdida, bueno, eran cosas que tenían que ocurrir, pero bueno, estaba más o menos previsto, se solucionan en dos días, es decir, el recubrimiento que tenía el canal de arriba, lleva una pintura plástica que dilató, se bajó y bueno, se reparó y para adelante. Pero a los pocos días también, pasaron unas semanas, hay un problema de cálculo, lo que son una de las canaletas, de los canales de riego, se empieza a rebosar y como todo esto es tierra añadida, pues se empieza a desprender y a enrollar todo. Se rectificó y volvió a funcionar. Lo que no funciona son los barrillos que siguen haciendo botellones y siguen dejando los retos en cualquier lado. Un parque precioso para visitarle, para pasear, para pasear de noche, para pasear de día, en invierno y en verano, con niebla, sin niebla, con nieve. Para cuidarlo, precioso. Pero necesita mantenimiento. Si el rodamento no le engasa y está el aire libre, pues termina pasando esto. El estanque. Un día, este tiempo atrás, el año pasado nos dicen que la noria no camina. ¿Cómo no camina? Que está roto. Que sea roto. Que sí, que está roto. Bueno, pues allí nos encaminamos unos personajes y vimos realmente lo que estaba ocurriendo. Los tensores se habían soltado. El óxido había hecho mella. Se habían partido los tirantes. Se habían soltado los tornillos. En una palabra, la azuda está clavada en el fondo y en los laterales. Esto pasará muchos años hasta que volvamos a ver las vueltas. está clavadas. Aquí alguno que decía que el cristal aguanta la bombilla. Que no, que sí, que no. Pues no, el cristal termina sin aguantar. Bueno, pues estas son las vistas que hay desde arriba. Así se ve el canal. Bueno, aquí el personaje y yo, o yo y el personaje, como lo queréis ver, pues hicimos ahí una foto de recuerdo. Seguimos hacia adelante. Vamos a hacer la entrada al polo por el puente de Barcas. El puente de Barcas no lo voy a enseñar porque ya lo vimos el año pasado. Y una vez pasado al puente de Barcas, a mano derecha, nos encontramos dos edificios, o un edificio muy grande. Un edificio que, como veis aquí, está empezando a ser construido en 1636. Manda a hacerlo Felipe II. Todo esto viene a consecuencia de una visita que nos hace el archiduque de Austria, con Felipe el Hermoso. Aquello del Hermoso, yo creo que ya sabemos por qué viene. Porque a este señor lo llamaba Felipe el Hermoso y entonces algo se nos ha pegado. Así que, hermosos, seguimos. Con la intención de casarse con Juana I de Castilla, aquella que después él mismo la volvió un poco loca. Entonces se vino para acá. A raíz de eso, era tal la cantidad de personas que traía en la corte este señor, pues que había que meterles en algún lado. Y a raíz de allí se empezaron a formar lo que es la casa oficios. Esto que os estoy contando es un poco así por encima, porque realmente la historia, no soy yo quién la tiene que contar. Estáis aquí otros cronistas, estáis vosotros los cronistas que son los que debéis de ampliar esta información en su momento. Mi misión es enseñar imágenes. Aquí esta imagen de Brambila de 1756, la Casa Caballeros aún no se ha terminado. Aquí en esta otra imagen de Brambila de 1836, si vemos lo que es las dos casas terminadas. Aquí un paso de la carroza con la Reina María Cristina. Un camellero en la entrada del patio oficios, pero todavía aún con uno de los bloques que es aquí a la izquierda. Es esta misma puerta. Y aquí 1930. Fijaros el tráfico que había, que hasta las señoras podían permitirse el lujo de barrer la calle, tomar el sol y el niño por allí jugando a cochecosito. Una vista aérea para enseñar cómo era la casa de oficios con sus cuatro patios. Estos son los años 50. Fijaros en el empedrado. Puede que fuera más estable que el que tenemos ahora. Bueno, aquí vemos lo que es la fachada de la Casa de oficios, conforme estaba antes, y lo que es el aguardillamiento. La diferencia entre la Casa de oficios y la Casa de caballeros. Esto es después de un terrible incendio. Aquí ya está reconstruido en 1976-1975. Vemos al fondo la separación de oficios con caballeros. Y aquí vemos cómo quedó después de un terrible incendio lo que es la separación de la parte del patio de oficios con el patio de caballeros. Entonces, aquí a la izquierda vemos la parte reconstruida ya con una reconstrucción, a mi parecer, de mal gusto, porque no mantuvieron ni conservaron lo que es la parte original. Otra parte de la chachada. Esta es la parte que da al patio de caballeros. Esta es la entrada, la comunicación. Y así es como más o menos está ahora. Lo que pasa es que ahora mismo está separado por una cadena y sirve la mitad de parking y la mitad de recreo, diríamos. O de jardín, un jardín sin jardín. Esto se podría haber evitado, se podría haber hecho de una forma, se le podría haber puesto un cañizo mínimamente y no tendrían por qué verse las botellas de butano. Los arcos que rodean la casa. Aquí vemos la parte donde falta uno de los bloques que aparecían en las fotos del principio de siglo. Las entradas. Aquí sí están los bloques. Fijaros como chupan agua como si fueran una esponja. Esto no es una pérdida de una cañería. Esto es el que chupa el agua del suelo. Así es conforme está ahora mismo. Bueno, pues pasamos al patio de caballeros. Esta fotografía la tenemos gracias a Antonio González Parrilla, un gran amigo que me permitió estas fotografías. Le costó un dinero a Antonio. En esta fotografía no sé si estáis observando algo extraño. Yo creo que sí. Falta la mitad de los arcos. ¿Vale? No se habían vendido. Es que estaban sin construir. Estamos en 1901. Carlos III, Carlos IV, terminan lo que es la manzana, lo que es el bloque, lo que es toda la casa, caballeros. Pero se queda pendiente este tramo. Veis que sí están las columnas, pero no están en la terraza terminada. Si os fijáis en estas dos guardillas pequeñas, estas dos guardillas que están juntas, son las únicas que en esa fachada están a esta distancia. Aquí es donde se quedó la obra, diríamos, sin terminar, en la época de Felipe II, Felipe III y más adelante, hasta Carlos III. Esta es la comparación. Si veis, siguen estando aquí, esta pareja. Y desde ahí podemos limitar o decir hasta dónde está la nueva construcción. Este es el interior del patio caballeros. Aquí había otros dos bloques hacia adentro, igual que en el patio oficios. Y en aquella nunca se decide eliminarlos y hacerlo totalmente diácono. Hacer un gran patio, una gran plaza. Muchas plazas de los pueblos ya les gustaría tener ese patio. Entonces ahí vemos a los trabajadores, unos andamios extraordinarios, el señor del botismo, si entramos en detalle. Había trabajo para todos. Es esta misma fachada, en la fachada oeste, la parte oeste del patio. Si observáis, no sé si se ve ahí en esas imágenes, que hay algunas columnas que están troceadas. Esa es la parte que los canteros tenían que eliminar. No había máquinas industriales como para hacer cortes y eso era a base de piqueta, cortar, nivelar, alisar, para poder dejarlos así. Esta otra fachada es la que da al oeste, hacia la plaza de parejas. Una fotografía de 1904, de la misma época aproximadamente. Aquí el chavalito con delantal incluido, pues seguramente era uno de los que traía y llevaba el agua de la ruta. A las casas. Una vista aérea de cómo están los dos patios, el patio de oficios y el patio de caballeros. El patio de caballeros se le ve ya ahí con árboles medianamente afalinado. Aquí debajo, en primer plano, vemos lo que es la recalada. Y a la izquierda, pues los famosos campos de las tablas. Otra vista aérea. Aquí vemos la reconstrucción de parte de esa fachada, de la parte quemada. 1969. Aquel jardín que veíamos aquí, que se estaba haciendo, formando posiblemente con plantas muy pequeñas o sin plantas. No se puede apreciar. Pues bueno, se va dejando, se cuida y se va dejando crecer y crecer. 1979. Una fotografía de barrio negro, en la cual vamos a ver otro bloque, otra parte de la restauración. O de cómo estaba el patio de caballeros. Entonces, esto es el incendio, esto es lo que provoca el incendio y esto es lo que se ve por este otro lado del patio de caballeros hacia el patio de oficios. Aquí vivía gente, vivía gente en las plantas bajas. Las escaleras estaban bloqueadas, evidentemente. En este otro lado, en la zona este, sí vivía gente en las primeras plantas. En 1985, perdón, en 1981 empieza la reconstrucción, empieza la gran obra que pone en condiciones esto. Dura algunos años y al final queda así. En 1986, una vez retirado todo el escóngolo, una vez retirado toda la maquinaria, queda así. Y hay que dejar pasar un tiempo porque se acabaría el presupuesto o lo que fuera. Hasta 1989, aproximadamente, no se empieza a tomar otra vez las riendas de la restauración total. Aquí se empiezan a meter tierra vegetal por encima, a llanar y a hacer ciertos trabajos. En la obra aparece esto. Esto es una de las muchas galerías que hay que comunican unas viviendas con otras, unos edificios con otros. Esta precisamente cruza de este a oeste y cruza de una puerta del patio a la otra puerta del patio. En la puerta queda a la plaza Parejas, al parecer continúa. Podría llegar al edificio de los Bogones, lo que sí parece ser de que no llega a la casa de los Infantes, a la casa de Atalfe, que se queda en aquella galería que hay allí, que por bajo sí hay otro sótano. Así estaba la carretera antes de la restauración de la parte de la Mar y Blanca, ese desnivel enorme hacia los Arcos. Y aquí en 1995 se empiezan otra vez las obras, se empieza a alisar, se empieza a hacer un trabajo bastante bueno. Y aquí se empieza a dar forma al patio conforme le conocemos ahora. Plantaciones nuevas, plantaciones de go, plantaciones de hierbas aromáticas. Una vista aérea de 2006, una vista del globo. Esto es romero, todo lo que está plantado. Da gusto pasar por allí en verano, en la época que eso está a tope. Y bueno, yo invitaría a que todos, todos los que pudierais o todos los que pudierais intención pasarais a este patio y os le dierais una vuelta por allí. Se respira paz, silencio, tranquilidad. No hay coches, no hay gritos, no hay nada, no hay ruidos. Y si os le dierais una vuelta por la sacada podéis encontrar cosas como esta. Estos grabados, son dos grabados, están en dos de las pilastras. En una pone escuderos y en otra el del rey. En la de escuderos pone Juan XVI, que no sabemos realmente a qué se deberá. Y aquí de leer más, como podéis leer en las letras pequeñas, es una composición de dos letras. El 81, el 8 y la L y la FT, pues bueno, de momento se quedan. Nos salimos fuera y podemos ver estos detalles. Esto creo que apareció en 1980 aproximadamente, cuando se dieron cuenta de estos movimientos. No se decidieron a moverlo, si no iba más. Y bueno, a día de hoy continúa así. El patio, por dentro. Las galerías poco cuidadas en este lado, en el lado este. Acordaros de la restauración de la galería, cuando estaban los canteros dándole a la maena. Evidentemente, aquellos arcos estaban en aquel lado. Estaban similar a esto. Aquí, el día que se decidan quitar estos dos muros, pues posiblemente esos dos arcos verán ganando. Para los fotógrafos es una gozada andar por allí. Hay muchos puntos de cuba, hay muchas perspectivas, hay muchas sombras, luces. Esto es una rejilla que da al sótano que os mencioné anteriormente, a la parte baja, a la galería de abajo del ala este. Una curiosidad de la piel. Una vista a la galería también desde el globo, 2010, y las galerías. Lo hemos apagado. Tenemos la cédula que está en el de 1800 y pico, y los cuadros de la cédula que está en el de 1800. Perdón, la técnica... Por aquí nos habíamos quedado. Habíamos visto que lo teníamos apagado. Bueno, pues seguimos. Estamos en la planta parejas. Eso es un archivo que estaba por ahí. Pero así lo llevo. La plaza parejas, una plaza que la he tomado como ejemplo para hacer la cartela inicial. La plaza parejas está delante del palacio, está a la derecha o al este del patio oficio, del patio caballero. Es una plaza que toma el nombre de plaza parejas por esto. Era una plaza en la que se hacían juegos a caballo, se hacían bailes a caballo, desfiles a caballo en parejas. Por aquello, por eso lo de plaza parejas. Eso redondo que veis ahí no es un adorno para que quede bonito el desfile, es una plaza de toros. En esa plaza de toros se le llevan ya por entonces, se le llevan toros con ciervos, con gatos. Todo lo que se les ocurría lo lidiaban allí menos ellos. Vamos a ver, esto es una fotografía de principios del siglo XX, finales del XIX, de un señor que vino por aquí, haciéndonos, tenía uno de los comercios que había en una de las calles principales de la juez, no sé si a Amíbal o a Bastos, perdón, a Amíbal o a Bastos, al señor Rousseau. Un día viniendo por aquí vino un familiar y trajo estas fotografías, unos dicen que se la dieron a unos, otros a otros, en total, que las tenemos todas. Una vista aérea de lo que es la plaza parejas. Aquí vemos esto, es aproximadamente los años 30. Esto es un campo de fútbol delimitado de obra. Aquí podemos ver una caseta de obra. Esto es antes del campo de fútbol de las cuerdas y antes del campo de fútbol de las tablas. Otra vista aérea, en la cual vemos los campitos de fútbol. Esto era más o menos el polideportivo de la época. Como veis, de distintos planos. Aquí un equipo de fútbol, un equipo de fútbol de cepas, de penicilina. Con unos paisanos aquí. Este de aquí es el padre de un amigo, de un compañero de trabajo, de Antonio Infantes. Y bueno, pues este era el equipo de la química, creo que le llamaban. Y este era el otro equipo de penicilina que se llamaba de la brasa. Una anécdota. Seguimos viendo vistas aéreas de los años 50. Y vistas aéreas ya de los años 50 con el campo de la tabla de desechos. Esta panorámica, que mucho más grande, al fondo se vería el nuevo campo de la calle del Rosso. 61, 77, así es como más o menos lo recordamos todos antes de que compro que está ahora. Aquel bar, varias vinillas que nos tomamos allí en Marú. Sí, yo me da. Aquí la comandancia todavía no estuvo. Y en el 83 es uno de los distintos tipos que aparecieron por aquí. El circo ruso, el circo de Ángel Cristo. También esta plaza ha servido siempre de recreo, de ocio. Aquí vemos una panorámica aérea con los postes de la luz. Todos esos palitos que se ven por el medio. Y aquí ya con las cajas eléctricas, las cajas de la posición, los cuadros eléctricos para las atracciones de la feria. Esto cuando decía llovía y había que hacer un barrizal, pues aquí era el mejor sistema. Bueno, vamos pasando, porque lo que queremos ver todos es esto. Ver la feria, 1989, una fotografía aérea. No muy buena calidad porque es el recorte de una fotografía bastante más grande. Pero aquí esta sí, esta sí es una fotografía con mejor calidad, tomada por Antonio González Parrilla en el año 89 y en el cual vemos todavía las atracciones. Estamos retirándolas, por eso vemos tanta basura por medio. ¿Quién no se acuerda de esta cacerita que cuántos hemos metido piececitos en la cacerita? Íbamos ciegos de que no se bebía o que no se bebía. Pero bueno, al final nos pierden el fruto. Y lo que iba por la cacera, pues muchas veces no era solamente agua. Porque ahí iban a parar todos los desagües y cositas de las caravanas de los barriantes. 1990, 1991, 92. Vemos al fondo cómo se estarán reconstruyendo la casa de los fogones. Y aquí empezamos con la obra de la Plaza Parejas en el 94. Se empiezan a meter infraestructuras. Viene prolongado de lo que es la obra de la Plaza de San Antonio. ¿Os acordáis de esto? Madre mía, los helados que nos comíamos por aquí. Y que a mí no me los compraban, ni madre. Los paseos de tilos. Alguien me portiaba de que aquí siempre había tilos. No, aquí antes de haber tilos en este paseo y en el otro, siempre fueron plátanos. Una vista aérea muy cutre porque es aérea sacada de un sitio de estos, del satélite, con la feria de 1998. Esta sí es una fotografía en papel. También he hecho un pequeño recorte. Me la cedió un amigo Alfonso. Y esta es la última feria que se hizo en la Plaza Parejas. Si veis, está la V. Está la V aquí. Que era una de las últimas atracciones que vivieron. Bueno, pues como se está reconstruyendo la Plaza de Parejas. Perdón, la Plaza de San Antonio. Y se está bajando las calles para abajo, la carretera, la calle de la Florida. Pues se decide desviar el tráfico por aquí, programación calle Palacio, a coger esta calle provisional. Y esta es una vista aérea. Estas fotografías me las dejó, me las dio, para escanear hace unos años un amigo Vicente Duarte, el culpable de mi página web. Aquí ya, como os ha pasado una hora, pues vamos a empezar otra, levantamos el asfalto. Y pasamos a nivelar, a ordenar, ya no, hemos encargado hace tiempo los árboles de allí. Los árboles que, bueno, se añoraban, pero realmente era un esorbo. No podíamos admirar realmente la belleza arquitectónica que tenemos en este pueblo y ese palacio real. Bueno, pues la hora sigue, y sigue, metiendo las infraestructuras, el cantabillado. Tiene como cuatro capas de distinto tipo de tierra, azahorra, garbanzillo, arena de río, hasta llegar a la tierra vegetal y hasta llegar a la parte de arena de río más gruesa que tiene actualmente. Aquí es donde echábamos de menos los árboles, que bueno, se puede echar de menos los árboles en verano. Pero en verano, por la noche, es un paseo extraordinario y yo creo que no echamos muy en falta a los árboles. Los metemos con los arcos y nos da solo. Así es como queremos ver palacio. Así es como disfrutamos viendo palacio. Bueno, como os dije, es una plaza para uso y disfrute. Esto es una de las, creo que fue una de las primeras curas de bandera o toma de credenciales o algo de la Guardia Civil que se hicieron aquí. No lo sé exactamente, pero vamos, lo que hay aquí son guardias civiles y se estaban entregando estandartes o diplomas de final de curso. Aquí los barreros tratando de mejorar ese jardín, ese parterre, esas macetas extrañas, que también huele muy bien cuando se da sol. Algunas veces se ha estado plantado con gusto. Para lo que más estamos utilizando esto es para la representación del motín. Que mejor espacio, que mejor pantalla, que mejor fondo que la fachada de palacio. Si veis, las fotografías, eh, para un fotógrafo da mucho juego. Y más si nos subimos a la cúpula de palacio. Y cuando ya te subes en un globo, Fidel, y tienes la suerte de que no le hace niobla, pues bueno, pues consigues sacar esta foto hace un mes. Otra nos tuvimos que conformar atravesando las nubes. Fijaros las nubes, la niebla que había, pues bueno, pues arriba hacía un sol extraordinario, pero no, lo que queríamos era hacer fotos, hicimos fotos de las nubes. Bueno, pues seguimos andando y nos vamos hacia el centro de la ciudad. El año pasado ya os enseñé lo que es la restauración del mercado de abastos, la restauración de la plaza. Y bueno, pues vamos, pasamos a la de las calles y nos encontramos con el centro cultural Isabel de Farnesio. Anteriormente, esto era de la Reina Madre, después, colegio de Wuerfa en Antifantería, aunque entre medias, pues también fueron las oficinas de la Real de Guada, también fueron, fue a posentos o se metieron allí unos cuantos batallones de franceses en la clara de independencia y otros, como andaban borrachos y tontos todos los días, no quiero ni lo quemar. Pero bueno, vamos a amasar, a ver, la parte que más nos interesa. O sea, este dibujo es de la prensa de la época en la que se inauguró el Colegio de María Cristina. Esto es la llegada de la Reina María Cristina a la inauguración. Esto es una fotografía de un plano de la fachada en la cual vemos cómo estaba la calle Capitán en aquella época. Los chavales, como vemos recién, cómo vamos a ir viendo que crecen los árboles y se va formando el bulevar y el paseo central. Aquí monjas no son, podrían ser madres o familiares de las huérfanas, porque van muy adultados. Vemos cómo van creciendo los árboles del bulevar. Los chavalitos se salían, los chavalitos iban a ver a las chavalitas y las chavalitas se salían a ver a los chavalitos, cosas normales. Aquí las monjas también entraban y salían. Los árboles ya veis que van tomando forma, ya van tomando cuerpo. Y aquí pasamos dentro y nos recibe quién mejor que las niñas, las pínfanas en aquel momento, haciendo una fotografía de una entrada triunfada. Esta es la escalera. Este es un primer plano de la parte de arriba de la escalera. Cuando ya se han marchado, cuando ya estamos en plena reconstrucción o abandono, hasta que pasan bastantes años por alrededor de su majestad, el rey, don Alfonso XIII, y en su nombre, su Augusta Madre, la reina regente del reino, doña María Cristina, cedió generosamente este edificio al Colegio de Huérfana, el de la Infantería, el 10 de junio de 1886. Es un notorio rasgo de caridad que dio vida y vito el fin de esta benéfica institución. Es una fotografía cedida por el Archivo Municipal. Aquí vemos una sala de espera, de las que había dentro, otra sala de espera, pasado unos años más moderna. Estas imágenes que estáis viendo, esta es de una colección de postales, que existe sobre lo que es el colegio. Estas otras que veis, más modernas, están sacadas del libro que se publicó en el 2012, de la historia del colegio de María Cristina Juez. Esto es postal, esta es una de las galerías superiores en las que se daba acceso a los dormitorios y a las aulas. Esta es una de las salas de recreo, postal también. La sala de recreo, ya con más cositas, un poquito más moderna, esta es del libro anterior. Esta es una zona de recreo o de reposo, porque aquí parece ser que una se está jugando al parche y la otra haciendo punto, una convalesciente que no se está echando a la sienta posiblemente tenga de ver, y aquí la monjita parece que está preparando la medicina a la medir a las niñas. Los dormitorios, después, en plena restauración, los baños, los comedores, la capilla, la capilla que algunos de vosotros sí la habéis conocido, porque incluso hay gente que hizo la comunión allí. Entonces, pasamos, vamos pasando el tiempo. Esto no creáis que son niñas que están haciendo la comunión. Esto son las pínfanas que están con el velo de Gala, que en esta ocasión era a causa de la visita de Francisco. Y fijaros en esta imagen de la capilla y en esta otra del mercado provisional cuando se estaba montando. Se estaba montando en lo que es la capilla, lo que veis al fondo es la ornacina de Sagrario, que se llama eso, ¿no? Aquí una sala de estudios, posiblemente de geometría, por lo que se ve en la pizarra. Otra sala de estudios, por lo que se ve en las paredes, puede ser de ciencia, geografía e historia. Una ola ya más modernas, el teatro, el teatro y el teatro más moderno, y el teatro conforme queda después, antes de la restauración. Todo saqueado, todo espoliado, no quedó, quedó la madera porque no hacía frío. La sala de postura. En el patio, haciendo gimnasia. Posiblemente la fotografía de un curso, de un final de curso. El mismo patio, durante el periodo cuando se puso el mercado. Exactamente no sé si se estaba desmontando, el mercado provisional o se estaba poniendo. El patio del otro lado, que era un jardín. Y aquí vemos la entrada. Esto ya vamos a ir un poco más rápido, porque vamos a ir viendo lo que es la reconstrucción. Y las obras, ¿os acordáis de esto? Esto era el adosado que había de lo que era el Colegio María Cristina, que aquí había rastas, estaban talleres y cosas de estas. Estas fotografías, como veis en las lecturas de abajo, están sacadas del libro de cocheras de la Reina Madre, publicado en 1992, y que salió a raíz de la inauguración del Centro Cultural, y que salió a lalogia de Ar Ramsay Paresio. Nos enseñan cómo... parte de estas fotografías son de Antonio González Parrilla, y otras son sacadas de este libro que os he comentado de 1992. Estas panorámicas, por ejemplo, sobre todo las que tienen las cartelas, son las que están sacadas del libro. todas las demás son de Antonio. Antonio nos dejó un legado bastante importante en edificios y en las grabaciones. Aquí vemos, así tuvo que ser el edificio antes de darle la capa de, diríamos, darle de llano, de darle de enfoscado. Tuvo que ser como se ve aquí. Bueno, pues aquí ya es el centro cultural Isabel de Parneseo, esta es una entrada triunfal, fue a su puerta, pasando por el Zaguán, pasando al patio, viendo la sala de entrada, segundo patio, y así es como terminamos la parte del colegio María Cristina. Bueno, pues seguimos viendo más edificios de la zona porque vamos buscando otro edificio que está en la parte de arriba. Pero primero tenemos que pasar por el palacio del duque de Medina, en el Celi. Le hemos pagado también, ¿eh? Esta es la fachada, cómo se ve por fuera, cómo se ve esa planta principal, ese primer piso, ese segundo piso y el tercero aguardillado. Bueno, hacemos una entrada por el Zaguán, vemos a un lado y a otro, conforme está ahora. Vamos a subir por la... Esta casa está dividida en dos partes, una diríamos que es la parte señorial y la parte del fondo del otro patio, es el patio, es la zona de servicio, que tiene entrada por la calle del Rey. Entonces vamos a ir subiendo por estas escaleras, que en su día tuvieron que ser preciosas. Esta vacunada o esta... Esta zona, que es la zona, diríamos, quedaba hacia la entrada donde la vivienda del duque. Seguimos subiendo. Estas vacunadas, estas cristaleras tenían que ser preciosas también en su momento, en su momento. Todavía quedan esos vidrios, esos cristales, todavía podemos decir que son el principio del siglo. Si pasáis escuelas y vais y los veis, veis que están un poco viselados, porque no son perfectos como los cristales actuales. Estos mismos cristales los podemos encontrar en el grano verde. Bueno, pues seguimos subiendo y viendo los pasillos de las viviendas, porque aquí tuvo que vivir muchísima gente en la época del duque. Tener en cuenta de que este señor iba a arrastra de la corte en aquella época. Arrastra, él llevaba toda su porte privada también que la tenía que tener alojada en algún sitio. Pasillos y una escalera muy curiosa que parece que sube el palomar, pero sube a esa otra parte del aguardillado, de la tercera planta, y encontramos esto. Y a estos dos muchachos, ¿qué harían por allí? ¿Qué hace por allí la muchacha? Bueno, pues mira, nos están enseñando una especie de hospital que hubo ahí arriba. Exactamente no tenemos documentación, al menos yo, que nos diga qué hacía ese hospital ahí, pero ese es el cuerpo de enfermería y las zonas de, diríamos, unas zonas de reposo, camas y tal. Todo lo que veis en el suelo no es arena, ¿eh? Es palomino. Si no sabéis lo que es palomino, pues solo se que me todo el arroz. Una alfombra. Vemos las vigas de madera, la viguería de madera. Esta es la famosa madera, las famosas vigas de las maderadas que nos ha contado muchas veces el José Luis. Se conservan bastante bien en algunas zonas. En otras ha habido que restaurar. Esto es lo que se ve desde arriba, desde las guardillas. Veis la parte de arriba, esa es la otra planta, la otra zona de viviendas. Ahí diríamos que residía también la servidumbre. Bueno, pues nos vamos hacia abajo, vamos a ir bajando escaleras. Y vamos bajando escaleras y abrimos una puerta y nos encontramos esto. Otra bajada. Bajamos a la parte de abajo de lo que es el edificio. Esto diríamos que son los sótanos, son las galerías, o es la parte baja del edificio. Abóvedado. Quien haya pasado al restaurante que hay al lado, volverá que en uno de los salones, está en una bóveda similar a esta, de ladrillo visto, muy bonito, muy bonito. Ese cajón, luego os explicaré para qué es el cajón que hay al fondo. ¿Se veis bien? Es un tobogán. Seguimos andando por las galerías. Las galerías son sótanos, simplemente sótanos. Pero miran por donde llegamos aquí a esta galería y vemos aquella puerta que está sombada aquí y un hueco. Y por ese hueco vamos a acceder a una segunda parte, a una parte que es un semisótano. Estos son galerías. Estos son galerías subterráneas que están por debajo del edificio, por debajo de las viviendas, por debajo de las calles y por debajo de todo. Esto es esta galería y en esta dirección, precisamente no, ahora os enseñaré la dirección que quiero decir. Recorre todo lo que es el edificio por debajo. Pero recorre más todavía. Son galerías. La más larga aproximadamente tiene unos 70 metros, o 60 metros aproximadamente. Una altura de unos 2 metros y pico, 2,20 metros. Yo en el techo no daba, ¿eh? Y por los brazos extendidos, un poco daba de una pareja a otra. En algunos sitios sí. Daba, por los brazos extendidos, pero en el techo no. Bueno, ¿veis allí? Eso es parte de la galería tapeada, es decir, cegada, para que no siga más allá. Aquella parte, para que os orientéis, es dirección oeste. Es dirección al edificio de la casa de gobernador, la casa de gobernación de donde está la universidad. Pasaría por debajo de lo que es la planta baja de la universidad, que la veis cuando vais por la acera, veis que hay una... Ahí veis a chavales que están estudiando o haciendo cosas por debajo. Y llega hasta la plaza del ayuntamiento. En la plaza del ayuntamiento tenía salida. Esto se utilizaba de refugio en la cara civil. Se podía entrar por allí, se podía entrar por aquí, se podía entrar por el agujero por el que hemos entrado, o otro acceso similar. Y para entrar a lo que es la primera planta, y entrar a donde estaban esos materiales de obra que habéis visto, había unos montones de tierra. Entonces la gente, en vez de darse la bote, entra por la puerta, entraba directamente desde la acera, se tiraba por la arena, caía a esa galería y de esa galería se pasaba a esta otra. Esta parte que pone salida, no sé si se ve ahí las letras un poco, salida, esto va, diríamos que es la puerta que se ve a la derecha, ¿vale? Entonces, esa es otro despido de la galería que da a la parte de abajo de Isabel de Farnesio. A la parte de abajo, de la parte baja de Isabel de Farnesio. También está tapeada. Esto se tapeó esta y otra que veremos más adelante. Se tapearon cuando la obra y la restauración de Isabel de Farnesio, porque estaban abiertas. Y así entonces, al romper aquí, vieron que no había ningún problema de pasarse a estas otras. Y entonces andaban yendo y viniendo los trabajadores o los curiosos viniendo ese para acá y entonces hubo que se tapeó. Aquí, como veis, tenemos a la derecha la parte que da Farnesio. A la izquierda, a la izquierda a mí, y a la izquierda a vuestra. Vale, ya me estaba haciendo yo un lío de orientación. Entonces, a la izquierda, que va a la izquierda es donde está la escalera. Pero aquí hay un macizado. Diríamos que da la vuelta. Esta galería da la vuelta. Luego, al final, veremos un pequeño plano cubroquis aplicativo. Esto que veis aquí a la derecha, que parece que está levantado, era lo que se utilizaba de letrinas cuando se permanecía mucho tiempo en el refugio. Esta es la otra, la otra salida, la otra salida que, como veis, estoy viendo ahí, que daba a Isabel de Palacio. Esta otra salida, que está tapeada, da al que es el patio del Palacio de Medina Zen, al patio oeste donde saca la terraza del restaurante en verano. Aquí, unos paisanos curiosianos. Esto, diríamos, es otra de las entradas que da al Farnesio, pero que lleva muchísimo más tiempo que las anteriores cerradas, por lo que se estaba viendo. Ahí está la escalera. Y nos vamos para afuera porque se nos echa el tiempo encima. Vemos el patio. Y este es el plano que, como os decía, está hecho un poco a ojo. Diríamos que hemos entrado por aquí. Hemos bajado. Este es el largo. Esta es la parte que da al capitán. Aquí, uno de los accesos a Farnesio. Este es el otro acceso a Farnesio. Este es el otro acceso a Farnesio. Aquí, la salida al patio. Y aquí, hay otra parte que está tapeada, que es la que prolongaría el corredor y es la que saldría bastante más lejos a la casa del barco. Actualmente, había una salida a la casa del barco y había una salida a la casa grande. Bien, entonces, esto de aquí, del centro, es lo que os he dicho que había un matizado, que es como una parte de pilotaje del edificio. Y entonces, aquí se puede dar la vuelta, así, totalmente. Totalmente. Y hasta aquí puedo cortar porque no lo sé mucho. Bueno, pues, dejamos la casa Carmena, como la conocemos todos, en vez del palacio de Ponte Medellín a Feli. Y pasamos al Real Hospital de San Carlos. Aquí era donde quería yo llegar porque me tenía que hacer la matrícula para ir a la universidad, que me lo voy a dar por otro estudio de la historia ahora. Y entonces, como me han dicho que van a poner aquí las oficinas, pues vamos a ver cómo estaba aquello. Y allí nos fuimos un par de tres amigos a investigar allí. Bueno, pues aquí esto es parte de un recorte de uno de los dibujos de Brambilla. Bastante bueno, por cierto, porque está tomado de la última exposición que hay de Carlos III en el Palacio de Ponte Medellín. Vale, entonces, aquí vemos que solamente está construido una de las partes, dos partes, la parte, diríamos, la parte este y la parte sur. En la parte norte, está ahí una parte baja y lo que es la parte de entrada al patio, o al jardín. Este es el reglamento del Real Hospital de San Carlos. Muy interesante. También lo hemos pagado, también tenemos al cero registrado. Y bueno, el álbum guía parece que nos regaló muchas imágenes de aquella época, esta también es de aproximadamente 1902, de cómo se vería del Hospital de San Carlos. 1988, aquí todavía está en servicio, ese dos caballos queda estupendo ahí. Vemos la diferencia entre una plaza y otra. Aquí tenemos lo que es el Pirulo S, que es la primera estación del vía Crucis que llega hasta arriba de la calle de las Cruces. Y que veis que no tiene cruz, bueno, pues la cruz existir existe y está dentro del convento de San Carlos. Bueno, pues aquí quitan el soporte de la cruz, porque ese es el Pirulo, suena muy mal. Y planta en un pequeño parricito, una pequeña fuente. Aquí tenemos el pie de la cruz. Milagro, se ha puesto la cruz en el soporte. Lo que puede hacer un fotógrafo si busca la perspectiva. La cruz que vais al fondo es la que está encima de la puerta del hospital. Que es una cruz, si no parecida, igual a la que hay dentro de San Pascual. 2008. 2008, permitidme que me vaya un poco hacia detrás, hacia atrás. Y vamos a ver estos dos niveles. Vemos aquí que tenemos cuatro escalones. Por la última obra que se hace, lo dejamos en uno y medio. Por aquello de las rodillas. Damos una vuelta alrededor para ver cómo lo tenemos. Está muy cutre, sobre todo los que vimos por allí. La parte de afuera ven que se les va a caer encima algún día. Y me van a poner una polvica de escándalo. Bueno, pues vamos a pasar dentro. Esto es una de las primeras visitas que hago al hospital de San Carlos en el 2006. Y bueno, como veis, no está muy mal. Con una manita por aquí, una manita por allá, pues les podemos sacar adelante. No está muy mal. Están hasta los ladrillos, se ven limpios. El flash hace milagros. Un pequeño destrozo hay. Algún techo de falso de escándola hay. ¿Os acordáis de esta galería alguno de los que estáis aquí? ¿Cuántas veces os habéis sentado ahí a que llamar al practicante? Bueno, pues estos son sitios donde hay consultas, donde hay 20.000 historias que tuvo en esa época. Llegó un momento en que aquello estuvo usado por el Centro Municipal de Servicios Sociales. Y otra mucha cosa más. Bueno, aunque veáis goteras, no está muy mal. Os vuelvo a decir que no está muy mal. En el 2006 no está muy mal. En el 2016 muerto. Ya el año pasado en julio, esto ya pintaba mal Tomás. Pintaba muy mal. Esto es del 2006 para ver una comparación. Esto es una de las salas, la sala del Santo Tomás de Villanueva. Esta es una de las primeras salas que todavía están los techos como originales. Unos dicen que estos fueron piropas, otros que no sabemos exactamente. Esta es la otra sala, la sala de San Pedro. Alicatado hasta el techo. En el 2006 no está mal todavía, ¿no? En el 2016 ya esto empieza a cambiar. En el 2006 no está mal. Ya lo digo que hay una diferencia en diez años amismada. Todo esto es del 2006. Subida de escalera, radio, lo que era esto. Y aquí alguno tuvo que, o una muela o cualquier cosa. Aquí estaban los restos de lo que es el gran teatro, de lo que es el odiseo, el teatro real, como queramos llamarlo. Esto era el 2006. Aquí estuvieron hasta que se retroaló el teatro. Estaban en estas condiciones. Demasiado bien se lo encontraron. En el 2016 está así. Fuegos, oleras pintadas, basura. Esta es la parte baja de, diríamos, la parte de abajo, por debajo del nivel de la carretera. La parte del sótano del hospital de San Carlos. Entonces, como... A mí no me pincha, no me... ¿Qué haremos todo apartar? Veo una escalera que tiraba, que es muy rara, ¿no? Y decía, ¿y vas para adentro? Y yo, hombre, pues habrá que ir para adentro. Digo, yo voy buscando algo, algo que sé que tiene que estar. Y, bueno, esta es una... Esta es con la escalera que se ha bajado desde acá a la basura. Pero luego seguimos bajando y encontramos esto. Hay otra parte más hacia abajo. Y un túnel tapeado. La dirección del túnel... ¿Os imagináis cuál es? La dirección del túnel es dirección este. La dirección este es hacia San Pascual. En otro momento, porque hoy no da tiempo... Os podré enseñar el otro lado. Hoy no da tiempo. Sería mucho. Bueno, en el 2016 seguimos pasando. Ya os digo, esto está de mal en peor. Textos hundidos. Tejados hundidos. Esto que ven aquí al fondo, eso clarito es luz que viene desde arriba. Y estamos en la primera bañera. ¿Qué viene? Estamos en la parte donde estaba el depósito de cadáveres. No os imagináis para que la bañera, ¿no? No era para la base de los pies. Bueno, pues nos vamos hacia arriba. Y nos encontramos en la parte de las guardillas ahí de mala manera. Ahí se guardaron esos cupitres o lo que sea eso y yo creo que no los van a sacar hasta que eso no monte la reforma. Así está la guardilla que da a cara oeste. Esas guardillas que cuando subimos por la calle La Rosa vemos ahí que están ahí un poco inclinadas. Bueno, pues eso está. Esto es la parte interior. Esa es una de las guardillas que se ve ahí inclinadas. Están enteras, ¿eh? Volvemos a bajar hacia abajo. Una vista aérea, gracias a Fidel. Esta es una de las fotos que quería. Y una de las pocas cosas que conservamos. Y espero que se conserve. José Luis, esto es digno de colección. Esto es digno de colección de campanas. Fechada en 1787, como veis en esta esquina. Con un 300 se hacen milagros. 300 se sienta el fotito. La famosa piedra. Esta piedra es aquella piedra cuando se pretendía que esto fuera un motelito con encanto. Todavía está aquí. Bueno, a ver. Son las ocho y media. En diez minutos terminamos y pasamos esto. ¿Os parece? ¿Os lo vamos? ¿Lo pasamos? ¿Lo pasamos? Bueno, pues esto es simplemente un pequeño adelanto de lo que podremos ver en un próximo curso. ¿Vale? Un pequeño adelanto. No está todo lo que hay. Ya os digo que es un adelanto. Alguno incluso se verá por aquí. Pero bueno. Ya lo vamos. Esto es la fórmica de penicilina. CEPA. La penicilina. En un tiempo alguna vez. Penicilina. 1955. Una fotografía precedida en su momento por Antonio González Parrella. Esta fotografía tiene una resolución impresionante. De esta fotografía se han sacado primeros planos de esto, que es la embregadora. En otra que vais a ver ahora se han sacado otros primeros planos de donde estaban los talleres de máquinas. Y se han podido sacar muchos primeros planos porque tenían una calidad muy buena y se escaneaba muy alta resolución. Esta es otra fotografía también del mismo momento. Esto es otro recorte. Ya os digo que no os puedo enseñar las otras. Que os he tirado dentro de ellas porque si no, no terminamos. Esto es mientras se están construyendo las viviendas de penicilina. ¿Vale? Esto que tenéis aquí en primer plano son los chaletes. Los chaletes de los ingenieros, jefes y demás. Y lo que veis a la izquierda son los bloques de viviendas. Trabajadores en lo que es la balconada de bajada. Esto son los laboratorios. Esto está sacado de una revista de 1954 que gracias a un amigo lo he conseguido hace unas semanas. Y he querido enseñarlo. Estos son los fermentadores de siembra. En 1954, tres años después de la inauguración. Estos siguen siendo los fermentadores de siembra. Muchos de vosotros os resultará muy familiar. Estos son los viviendas. Por detrás, los patios. ¿Veis al chavalito este? Me parece muy pequeño. Me parece un compañero. Y estos, haciendo la reunión en misa de campaña. Una cosa que se llevaba mucho en aquella época, hace misa de campaña. Entonces tenemos que estar ahí todos los chavales. Lo mismo alguno de vosotros se hizo la comunión en una de estas. Las famosas becerradas que organizaban los grupos de empresa. Esta es la becerrada que organizó el grupo de empresa de Penicilina. Y aquí vemos gente que ya ha desaparecido. Aquí el amigo Covarrubias. Uno de los hermanos Covarrubias. Este, no me acuerdo de su nombre, pero también le llegué a conocer. A todos los llegué a conocer. Hace treinta y cinco años. O treinta y ocho ya. No sé cómo pasa el tiempo. Estos son los antiguos alumnos de Loyola. Que pasaron a formar parte de Penicilina. Aquí vemos gente, pues bueno. Vosotros sabéis mejor los nombres. Yo solamente me acuerdo del amigo Molina y del Lolo. Que está aquí, vaya claro que yo se tenía que ver. Molina, trabajando en su puesto en el laboratorio. Ángel, trabajando en el cuarto acabado de Sal de Danes. De Amnicilina. Ortiz, en forfomicina. Y aquí hemos pasado a experiencias industriales de golpe. Porque aquí no hay una cartela que nos diga que vamos a pasar. Esto era alguna empresa de experiencias en una de aquellas becerradas que se hacían. Experiencias en una vista aérea. En otra vista aérea, más moderna, el color. De esta fotografía es de donde está sacada la fotografía de la feria. ¿La veis aquí? Hay que hacer recortes, ampliaciones. Y como decía mi amigo Fe, miraros en el PAU. La chimenea. Y aquí pasamos a MAFE, a AFA. Una vista aérea. También cedida por otro familiar amigo en su momento. Otra fotografía aérea. Esto te tiene que resultar fungible, sí. Y esta aquí. Los talleres. Talleres de mantenimiento de AFA. Este es el huete. Este huete. Bueno, y aquí vemos... Me da la pena enseñarles con uno de vosotros estos porque os entristece muchísimo. A mí también. Aunque no haya estado. Bueno, pasamos a penicil... Ah, perdón. A la telegrafía. Esta es el día de la inauguración de la telegrafía por Alfonso XIII y por Marconi y por la Reina y por mi abuelo. Mi abuelo fue uno de esos personajes que trabajó en la telegrafía desde antes de que se construyera. Es decir, cuando empezaron a poner las columnas, las antenas y los cables y todas estas cosas. Es ese señor con bigote que aparece entre medias de Alfonso XIII y Marconi. En el bigote. Si le quitamos el pelo, si le da... Pero bueno, no pensar que solamente ahí está. Las antenas... Ese sí no es mi abuelo. Trabajando en la telegrafía. El de la izquierda es mi padre. Hacía mucho ejercicio. Aquí otra fotografía del mismo grupo. La telegrafía es una vista desde los cerros. El cerro de Alfonso aproximadamente, bastante más moderno, en los años 60 aproximadamente. Y esta es la telegrafía cuando ya había desaparecido y se estaba desmontando. Esta fotografía, aparte de enseñaros las antenas y aparte de enseñaros el ciervo sin cuernos y el perro que actualmente se destine y tal en la figura. Podéis ver el cementerio de los crudas. El cementerio de los Pregues Sazón. Arriba la entrada. Vamos a otra de las empresas que teníamos por aquí. El molino del señor Mejía. El molino del señor Mejía. Después el molino de los Tijís. Esta es una fotografía también sacada del famoso Album Guía de 1902. Estas son los famosos molinos húngaros, que se metieron como una novedad y modernidad a finales del siglo XIX. No eran necesarias aquellas grandes piedras, solamente con una polea y dos piedras cilíndricas iban triturando el grano. Esto es de hace unos años, ahora está en peores condiciones. Las entradas son las compuertas de distintas turbinas, la de derecha hacia la central y hacia la izquierda hacia la turbina grande. Y esto diríamos que son las salas de molienda en la parte de arriba y de envasado, que bajaba por esos toboganes, bajaba dos plantas, llegaba al otro lado y ahí alojan en el puma. Esto es la parte donde el paso del agua a través de los canales, después de pasar por las copinas, daba vueltas a unas palas que hay en la parte de abajo. Y estas ruedas lo que llevaba son unas correas que movían a su vez unos alternadores y movían unos motores y movían unos reductores que hacían que las máquinas, los molinos, movieran arriba. Esta es la turbina grande, chupaba agua de narices, no lo podéis imaginar como chupaba esto cuando se ponía en base. Y bueno, señoras y señores, hasta la próxima. Esto ha terminado. Gracias. 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 Entonces, en este caso, esos pasadizos, esa comunicación, eso de pasadizos nunca me ha gustado decirlo, esa comunicación entre un edificio y otro pasa por encima del canal o pasaría por encima del canal. ¿Cuál sería la profundidad? ¿Está al suelo del pasadizos o de la comunicación? Pues mira, desde la carretera, desde lo que es la calle al suelo del primer sótano serán aproximadamente unos 4 metros, bajas abajo y ahí ya te he dicho que hay unos 2 metros 20 aproximadamente en vertical. Entonces ya tenemos 6 metros al suelo, 6 metros al suelo y si el canal va a 15 metros o a 12 metros todavía nos quedan 6 metros que nos amortiguan y nos sujetan. Y sigue así, está la plaza de la Constitución y también está el mercado de abastos. No, el mercado de abastos nunca se ha dado mal. Vamos a ver, el trazado de las aves originalmente llegaba, subía por la calle del Capitán, donde tenía nuevos, la calle de la Reina, llega a la calle del Capitán, donde estaba la calle de Aguas y por ahí, digamos, por el margen izquierdo, lo que es la fachada del siglo de Farnesio, subía hasta la calle de San Antonio. San Antonio giraba a la derecha hasta las cuatro esquinas, subía a Estúar y cogía al gobernador para ir a invocar ya a Abía, cruzaba la galera, salía al margen izquierdo. Después de la guerra se cambia el trazado y lo que se hace es que se prolonga por la calle del Capitán hasta el gobernador, gira por gobernador y va a entroncar con la dirección primitiva. Es decir, el pasadizo de Carmena, que comunica con el palacio del gobernador, ya existía, por lo cual, cuando se hace la prolongación del Capitán de las aves, conociendo lógicamente la altura del pasadizo, pues no hay ningún problema, porque pasa por debajo. Justo en la esquina, si os dais cuenta donde está la pastelería madrileña, el Capitán tiene los problemas que tiene, pierde mucho agua por muchos sitios. Hace años hubo un problema importante precisamente en esa esquina, si os dais cuenta, ese edificio, la casa de la frutería, pues esa esquina está volcada. Y de hecho, justo en la esquina, por donde el Chumi, si no está por aquí me oye, me invita a la montaña por hacer publicidad. Bueno, pues ahí también el firme falla. Bueno, pues hace años esa frutilla estaba abierta porque por ahí se fugaba mucho agua, consecuencia de la huérfana, que da lugar a la inclinación del edificio, y llegaron a meterse algo así como 15 o 16 cubas de hormigón. Pensaron que ya aquello era suficiente, daba estabilidad, pero los que allí bajaban y subían y demás, a mí me hablaban de unos 16 metros. ¿No habéis dicho que la celda costó 2,3 millones de euros hace 3 años? 3,4 años, que nos bajó la corporación hidrográfica del Tajo, y que el gran problema y otros muchos problemas que tenemos en la jueza es que proyectamos algo que queremos que se haga, y que no va a ser necesario, porque se recupera el paisaje, recupera la historia, pero luego no tenemos capacidad de un mínimo mantenimiento. Si el que hayamos tenido que ceder el hospital de San Carlos, que se recuperara los fogones y pasara la comunidad, que se vayan recuperando, no podamos recuperar otros espacios, es más ni menos, porque no tenemos ni la más mínima capacidad de tener un mantenimiento mínimo para que las cosas sirvan, salvo aquello que se haga para que tenga una vida concreta. Gracias.